Música Estaba oscura, me puse pila Vengo de la nada, quedarme con todo Yeah, ahora soy ye Oh, oh, oh Estaba oscura, me puse pila Así prendí la bombilla Lo siento, pero no busco ganarme esa silla Vengo de la nada, quedarme con todo Digan lo que digan Sus palabras no me tocan Estoy modo Steven Seagal Estaba oscura, me puse pila Así prendí la bombilla Lo siento, pero no busco ganarme esa silla Vengo de la nada, quedarme con todo Digan lo que digan Sus palabras no me tocan Estoy modo Steven Seagal Van varios deseos al cielo y ninguno se cumple Mil preguntas al señor y con mucha calma me suple Difícil no ha batido, mi lucha no sucumbe Otro repaso a mi vida cuando cae mi cumple Voy pa' 25 y no he cantado bingo Van un chingo de veces que por bueno pringo Domingo a domingo Construyendo un legado por si me extingo De valores fuertes mente de vikingo La mala energía siempre la distingo Allá donde me paro no tan soy distinto Lo siento si me guía mi propio instinto Van a ver, soy la nueva promesa del distrito El más real cuando entro en el recinto Estaba oscura, me puse pilas y prendí la bombilla Lo siento pero no busco ganarme esa silla Vengo de la nada, quedarme con todo Digan lo que digan Sus palabras no me tocan Estoy modo Steven Seagal Estaba oscura, me puse pilas y prendí la bombilla Lo siento pero no busco ganarme esa silla Vengo de la nada, quedarme con todo Digan lo que digan Sus palabras no me tocan Estoy modo Steven Seagal Mucha marca, mucha bala, montón de chandas que solo ladran Digan a ver por qué putas hablas de que mata y jala Si ni toda esa mierda que llevas ni lo que fumas te pagas No te hagas El bravo porque aquí no hay cuento pa' comer Es mejor malo conocido que bueno por conocer Mucha paciencia por eso llegar a la cima Lo sé, soy un ganador y al que le duela que aprenda a perder Estaba a oscura, me puse pilas y prendí la bombilla Lo siento pero no busco ganarme esa silla Vengo de la nada, quedarme con todo Digan lo que digan, sus palabras no me tocan Estoy modo Steven Seagal Ta huerazo, one more time, ta huerazo, yeah, yeah, yeah Con otra vibra pa' 27 music pa' Vengo de la nada, quedarme con todo Digan lo que digan, yeah